No, porque no está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud. A mí me decepcionaron y tengo pruebas. Cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y en Guerrero, no actuaron como jueces. Llevo yo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo. Entonces ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación. Entonces poner a un interino durante un mes no va a servir de nada. No, quiero hablar más del tema porque eso les corresponde resolverlos a ellos. Cuando me reuní con el presidente de la Suprema Corte y me explicó que no puede ni siquiera la Corte intervenir porque cuando los nombraron los volvieron completamente independientes. Se supone que dependen del Poder Judicial, pero ellos son completamente autónomos. Los mismos ministros que votaron por ampliarle el plazo a los magistrados electorales son los que estaban en contra de que se ampliara el plazo para el presidente de la Corte y que quería llevar a cabo la renovación del Poder Judicial y combatir la corrupción. Aquí cuánto nos ha costado y todavía no terminamos de limpiar. Me canso, ganso. Decía el ministro Saldívar hace un rato a través de su Twitter que con esta vía que plantea el tribunal la crisis en esta institución ha sido superada. ¿No coincide con él? No, no coincide. No coincide. Eso tiene que renovarse. No hay más que una renovación. Tajante. Tanto en el INE como en el tribunal. Lo que podemos hacer todos los mexicanos es exigir que los jueces, los magistrados, los ministros actúen con rectitud y con honestidad y no dejar de denunciar hasta que ellos mismos, sin injerencismos, lleven a cabo una reforma. Yo no voy a proponer un cambio a la Constitución y tengo la esperanza de que despierte el Consejo de la Judicatura. Entonces ellos pueden avanzar para moralizar el Poder Judicial, para purificar el Poder Judicial. En el caso de los ministros no veo. La mayoría no quieren el cambio. ¿Usted ya no intentaría una reforma desde el Ejecutivo? No, 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 porque yo tengo que optar entre inconvenientes. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta.